de formación de grado, la licenciatura en gestión de educación técnica y formación profesional. Nosotros entonces, en ese marco, armamos esta semana de trabajo. El primer día hicimos una presentación de unas producciones que estuvimos elaborando en pandemia el año pasado, y que ya son publicaciones. Una entró en la biblioteca de UNIPE, digamos, con la serie que dirige Darío Pulfer, y otra hicimos una publicación que sumamos aportes de Fernando Vargas de OIT, y sumamos también del Investat de México con María Ibarrola, teniendo así otra publicación, que siempre pensamos es insumo para nuestra bibliografía. Empezamos con el desarrollo de las cátedras, hoy justamente estamos trabajando, hemos invitado a gente del nivel institucional, porque nos interesa escuchar cuál es la realidad de esto cuando hablamos de tendencias y desafíos para la educación técnico-profesional, pero leída desde el nivel institucional, que en particular este año conviven con los problemas que teníamos de arrastre anteriores, más todo lo que implica o imprime la virtualidad. Les pido entonces a todos que silenciemos los micrófonos, la idea es que pueden ir, ahí Facundo se está presentando, si quieren pueden ir presentándose y diciéndonos de dónde son, y ir poniendo algún comentario o pregunta. Nosotros vamos a estar acá durante todo el panel, como para ir recuperando esos comentarios. Ahora le voy a pasar la palabra a Susana, que es quien va a moderar este encuentro. Susana se reintegra este año a la UNIPE, hemos hecho con ella muchos trabajos y muchas capacitaciones cuando hacíamos diplomados y postítulos, pero este año para nosotros realmente es un orgullo y una alta responsabilidad que tomamos como grupo de todas las cátedras, el iniciar esta formación de grado, enmarcada en el plan federal. Con lo cual vamos a tener tres comisiones desde las diferentes regiones. Y todo lo han dado esta semana, ya estamos haciendo curaduría, como se dice ahora, y no selección de materiales, estamos haciendo curaduría de materiales y estamos levantando una cantidad de videos y aportes de la circulación de información y de experiencias de esta semana. Así que empezamos esta, que también entendemos que va a ser un aporte para nuestro trabajo. Nuestro trabajo, que vuelvo a decir, es justamente formar docentes. Formar docentes en nuestro particular tema, que es educación y formación técnico-profesional, pero no solamente el enfoque que vamos a darle no es disciplinar, no es en la formación de base, sino nos vamos a centrar en gestión. En todas esas cuestiones que casi en el ejercicio del rol profesional y es in situ, que todos ustedes, los que están a cargo de instituciones, van desarrollando. Por eso nos interesan mucho estas miradas desde cada institución para capitalizar esos aprendizajes, esos hallazgos, esos avances, esas experiencias, esas dificultades, y así poder realmente construir una perspectiva de una formación más enfocado a lo que se llama de aprendizaje situado, conectada con la realidad. Y no solamente desde una instancia académica, sino que sea una instancia profesional en el sentido de abordaje de los problemas reales que tenemos en el desempeño profesional. Le doy la palabra a Susana, muchas gracias a todos y en particular a nuestros panelistas. Silencio. Bueno, Irma, gracias. Gracias a la universidad por volver a estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio y por esta participación con nuestros invitados. Los vamos a presentar para después poder escuchar sus experiencias. Nos está acompañando Sergio Palasco, de la provincia de Santa Fe, en particular está ubicado en arroz sexual, actualmente en su desempeño, pero bueno, comentamos además que él es técnico mecánico nacional, además ha hecho un técnico superior en metalurgia, y una licenciatura, entre otras, en TIC, en el IPOT, también ha desarrollado varios de ellos. Es docente desde hace bastantes años, me marca por acá en el año de 90, es docente de educación tecnológica en el Colegio de San José, también de Santa Fe, y es jefe de sección desde el año 2016 en metalmecánica, y es vice director de la Escuela Ejército Argentino, es Escuela de Educación Técnica, hoy Escuela de Educación Técnica Provincial. Allí se desempeña como jefe de sección de metalmecánica, como he dicho, y como vice director desde hace más de 20 años. Sergio, bueno, después vamos a escuchar sus experiencias. También nos está acompañando Cecilia Irene Bozano, que es de la provincia de Entre Ríos, ella es profesora en disciplinas industriales y con especialidad en matemática y en matemática bancaria. Además, ha hecho titulaciones complementarias, de las cuales podemos mencionar algunas. Ha hecho especialización superior en docencia para alumnos en alto riesgo social, esto en Victoria, Entre Ríos. Es docente especializada en docente de nivel superior en educación en TIC, dictado por el INFO. Ha realizado una diplomatura en neurociencias y educación, y además ha hecho un post-título en gestión de educación técnico profesional, dictado por el INE. Se encuentra realizando su tesina también por la licenciatura en educación y supervisión educativa. Esto lo desarrolló en la Universidad Católica de Paraná, Entre Ríos. Es docente de hace unos cuantos años también, y ha desempeñado el cargo de vice directora de la Escuela de Educación Técnica, Anexo Agro Técnica, denominada Pedro Radio, de la Ciudad de Historia, de Entre Ríos. Actualmente se desempeña como rectora de la Escuela de Educación Técnica Superior de la Ciudad de Novo Ya, de también de la misma provincia. Cecilia ha tenido un poquito de dificultad para conectarse, pero ahora ya está con nosotros. Y nos acompaña el profesor Néstor José Ribet, que es maestro nacional, es profesor en ciencias jurídicas, es abogado, y ha realizado su magíster en gestión de políticas públicas en educación. Fue subsecretario en la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Ha desempeñado varios cargos docentes, y actualmente nos acompaña siendo secretario ejecutivo del Consejo Asesor del Instituto Tecnológico Beltrán de la Ciudad de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires. Un lujo los tres invitados que tenemos. La verdad que les agradecemos mucho por acompañarnos en esta semana. Esta semana ha sido muy rica en distintas experiencias. Se ha recorrido un camino desde las experiencias de los países del Número Sur. Se ha recorrido una experiencia con quienes son los estudiantes que tenemos en nuestras instituciones. Y hoy vamos a compartir las características de estas instituciones desde las distintas modalidades, desde las distintas especializaciones y los distintos niveles. Vamos a empezar con ellos, les vamos a ir dando la palabra, les vamos a pedir que vayan haciendo sus preguntas en el chat, así nosotros después las vamos recuperando. Y si hay alguna dificultad, bueno, todo lo indica en el chat, porque tenemos también que nos están acompañando en este soporte, por si tenemos dificultad en el audio, en algún otro aspecto técnico. Bueno, Cecilia, si vos podés iniciar, nos va a dar un gusto escucharte, si no, nos pasemos otro. Hola, Cecilia. Muy bien, bueno. Vamos a esperar que se pueda conectar. A ver, ¿estás? ¿Estamos? Estas son las cuestiones que tenemos en la virtualidad. No sé si me están escuchando. Supongo que sí. Sí. Bueno. Perfecto. Yo les agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, a Lomite, particularmente a Irma, por tenernos en cuenta. Bueno, la Escuela de Educación Técnica y Superior está encabada en una ciudad que se llama Nogoyá, que es una escuela que tiene mucha historia. Comenzó siendo dos escuelas, ahora es una. Bueno, no voy a hablar de la historia de la escuela. La importancia que tiene es que tiene dos especialidades en nivel secundario, que es la tecnicatura superior, perdón, la tecnicatura en mecánica con orientación en máquinas agrícolas, la tecnicatura en organización y procesamiento de productos agropecuarios, o sea, está bien orientada a todo lo que se necesitaba en este momento en el departamento. Nosotros en Entre Ríos le decimos departamento a lo que en Buenos Aires son partidos, ¿no? Tenemos en estos momentos dos trayectos de FP, y lo más importante, no porque sea más importante, sino porque es lo que atañe más a lo que hemos hablado, que es el nivel superior. Al tener un nivel superior tenemos dos profesorados, el profesorado de Educación Tecnológica y el profesorado de Educación Secundaria en Química, y dos tecnicaturas superiores, que es la de Tecnología de los Alimentos y Gastronomía. Por supuesto que la pandemia nos tomó por sorpresa a todos, y uno de los mayores desafíos fue cómo seguíamos educando, particularmente desde los profesorados, ¿no? O sea, yo estoy hablando de nivel superior porque puntualmente me habían pedido hablar de eso. Fue en todos los niveles, en realidad. Pero lo que hicimos desde la escuela fue un proyecto de formación, que lo tenemos que hacer siempre, en donde tuvimos varios invitados, porque la idea fue, bueno, si nosotros tenemos una falencia como docentes de formación, que en realidad sí la teníamos, vamos a atacar aquellos puntos en donde somos débiles para poder seguir haciendo o hacernos o sentirnos más seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque en realidad navegar en la incertidumbre es complicado. Desde la gestión, contener, porque en realidad era, digamos, lo más importante era contener a todos los profesores, porque todos me decían, no sé cómo hacerlo, bueno, yo tampoco sabía cómo hacerlo, vamos a probar. Y bueno, ir de a poco con la formación, y no son los mismos profesores que empezamos con la pandemia, estoy hablando de la experiencia superior, ¿no? Empezamos en pandemia que pensamos que era por 15 días o 20, como en la gripe A, y después nos dimos cuenta que no. Entonces buscamos alternativas de formación. Si bien el INFO hizo mucha formación, INET hizo mucha formación, nosotros desde nuestro canito de arena, desde el proyecto de formación, que sí o sí tenemos que hacer a nivel superior, que es la vinculación también con otras instituciones y con la sociedad en general, bueno, decidimos atacar cuatro ejes, pero siempre teniendo en cuenta la práctica, porque una de las cuestiones que a nosotros nos preocupaba son las prácticas, tanto profesionalizantes como las tecnicaturas superiores, porque uno no se puede recibir de palabra de técnico, esto es una realidad en ningún nivel, y los profesorados, eso es lo que más nos importaba. Entonces con el equipo hemos decidido, o decidimos, hacer foco, ya desde unos años venimos trabajando eso, haciendo foco en las prácticas. Por lo tanto, lo vertebrador en todas las carreras, inclusive las de secundario, son las prácticas. Hemos tenido la experiencia el año pasado, el 2 de noviembre, para ser exactos, que volvió a la nueva presencialidad, el nivel secundario, el ciclo superior, los ciclos superiores del nivel secundario, con un protocolo, que fue, a medida que fue avanzando, a medida que íbamos yendo a la práctica, con buenos resultados, porque hemos recuperado a chicos que ya tenían trabajo, y que estaban en riesgo, de no obtener su título. Pero sí me parece que hay un desconocimiento, en la mayoría de la población, estoy hablando de Nogoyá, no estoy hablando de otras localidades, pues no lo sé. Pero sí en Nogoyá, hay un desconocimiento, de lo que es una escuela técnica. ¿Por qué? Porque creen que es un oficio, que los chicos salen, con un oficio para trabajar. Y me parece que eso está muy arraigado, en esta sociedad. Ojo, en Victoria también me pasó lo mismo, o sea, puedo comparar, al estar, al haber estado, tanto tiempo en gestión, puedo comparar, de estas dos instituciones, en donde la mayoría cree que es esto, es ir a la escuela técnica, implica salir trabajando. Y me parece que podemos hacer mucho más, en realidad es mucho más. Creo que es una modalidad, que no está muy difundida, es una modalidad que puede dar mucho más. Nosotros, lo que se pretende, es que los chicos, estoy hablando de secundario ahora, por favor, si son muy confusa, me paran, porque al tener los dos niveles, voy comparando, y por ejemplo, en el nivel secundario, tratamos que, si pueden, seguir estudiando, que no tengan mayores problemas, académicos, y si no, que puedan poner su taller, o que puedan emplearse, de la mejor manera, con las competencias que corresponden. Y por otro lado, bueno, en nivel superior, lo bueno es que tenemos, vinculaciones, con las empresas, con las pequeñas, medianas, y grandes empresas, en donde, podemos hacer pasantías, pero, es toda una vinculación, de años, y de cooperación. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con la Secretaría, de Economía, digamos, de la Municipalidad, trabajamos mucho, con la Municipalidad, pero esto no viene de ahora, no viene de mi gestión, hay muchos convenios firmados, porque sabemos, que tenemos que ver, cuál es el contexto, para ofrecer las carreras, particularmente, de nivel, superior. Y bueno, estamos transitando eso, hace poco, hemos tenido, una jornada institucional, y siempre, lo que más nos cuesta, en realidad, y es, lo bueno de tener, un título de aula, porque en realidad, vieron que, en las escuelas técnicas, están muy divididos, sectorizados, si quiere, los sectores de, de tecnologías específicas, por un lado, y, las aulas, por el otro, y la ventaja, de tener un título, que sea de aula, pero que en realidad, este, es, en disciplinas industriales, en general, que uno maneja, medianamente, las dos cosas, es poder visualizar, que, por una cuestión, de formación, no estoy diciendo, que sea mejor o peor, nos encontramos, que los profesores, que no tienen formación técnica, les cuesta mucho, evaluar, que, no evalúan, por competencias, y que se evalúa, como si fuera, otra escuela, distinta, por ejemplo, las orientadas, eso lo venimos detectando, no es poca cosa, la evaluación, sumamente importante, y cuando, nosotros le pedimos, que tenía que hacer, una evaluación, formativa, es como que tuvimos, varios problemas, inclusive, en el profesorado, o sea, estoy hablando, en general, en los dos niveles, vuelvo a repetir, lo bueno de trabajar en gestión, con dos niveles, es que uno puede, ir viendo, cuáles son los factores comunes, y cuáles no, entonces, eso enriquece mucho, el tema, de la gestión, ¿no? Bueno, en líneas generales, es eso lo que les puedo contar, ahí es donde, estamos trabajando, sí, me parece que, que hay un problema grave, en evaluación, más de aula, que de taller, porque, porque en los talleres, están acostumbrados a competencias, a evaluar competencias, no así los profesores de aula, ese es uno de los, de los principales, espollos que hay en todo esto, pero esto es histórico, no es que lo descubrí ahora, con la pandemia, y otra de las cuestiones, es la, la contextualización, de, que se tienen que hacer, y que en general no se hacen, de las, de las unidades particulares generalistas, ¿no? En los profesorados, en las tecnologías, no tanto, pero en los profesorados, se nota más. pretendemos, darle la mejor calidad, con lo que tenemos, a nuestros estudiantes, ¿no? Y, como yo siempre digo, desde la gestión, yo no tengo estudiantes, de primera, ni de segunda, tengo estudiantes, más allá de los niveles, más allá inclusive del FP, y bueno, y creo que la gestión, si bien las escuelas técnicas, que ahora estoy hablando de gestión, son, para mucha gente, muy complicada, creo, que la gente, que estamos en gestión, y que somos, de alguna manera, tocados, por la formación técnica, naturalizamos, algunas cuestiones, que por ahí, resultan extrañas, en otro tipo de gestión, en otras escuelas, ¿no? Bueno, hasta acá, es lo que, lo que les puedo decir, no sé si, si quieren saber algo más. Bueno, gracias Cecilia, seguramente, bueno, los participantes, cuando se le hagan una pregunta, después van a tener un espacio, para ustedes poder responder, e intercambiar, muchas gracias, por compartir, experiencias, Cecilia. No, no, gracias a ustedes. Vamos, Sergio, si, tu conexión está bien, vamos a pedir, que vos compartas, desde, la experiencia institucional, aquellos aspectos, que son, digamos, a tu parecer, importantes, destacables, mejorables, y que, bueno, esperamos, que compartas tus experiencias. ¿Estás escuchando, Sergio? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ante todo, le quería agradecer la invitación, por participar, muchas coincidencias con Cecilia, a pesar que somos de distintas provincias. nosotros, en la escuela, que a mí me toca gestionar, lo primero que hicimos, nos ocupamos mucho de lo social, porque, la mayoría de los chicos que vienen a nuestra escuela, son, chicos, muy carenciados, ¿sí? Entonces, nosotros, lo primero que hicimos, es armar una red de contención, porque, era una escuela, que tenía mucha deserción. Entonces, eso lo que nos llegó, es, a que los chicos, estén en la escuela, y terminen la carrera. Bueno, como le dije yo, que antes le estaba contando a Néstor, es una escuela, que cuando nosotros la tomamos, estaba totalmente, destruida, y en todos estos tiempos, digamos, la fuimos mejorando. Nuestra escuela, es una escuela técnica, que está ubicada, en la ciudad de Arroyo Seco, para que ustedes, se orienten, que está a 20 kilómetros, de la ciudad de Rosario. No es una escuela grande, es una escuela que, entre, las dos tecnicaturas que tenemos, de administración, y gestión, y de electrónica, también tenemos, la formación profesional, en corte y confección, y entonces sumamos, 350 alumnos. Lo que sí que, nosotros, tenemos, separado, en el sentido de decir, Ana, que es la directora, se encarga, se encarga, más de la parte pedagógica, y yo me encargo, más de la parte, de la logística, de la escuela, a lo mejor, por la, digamos, por la titulación, que tenemos cada uno, nos, digamos, nos llevamos muy bien, y por eso, la escuela, está como está. Ahora, por más que es una ciudad, sigue siendo, un pueblo, grande, acá no conocemos todo, entonces, de esa manera, cuando, los chicos, tienen que hacer, las pasantías, encontramos, rápido, lugar, para, colocarlos. A nosotros, lo que nos ayudó mucho, el tema de la, práctica profesionalizante, que se pusieron acá, que puso el Ministerio de Educación, acá en Santa Fe, eso a nosotros, nos ayudó mucho, porque siempre, nos encontrábamos, con el problema, de, el tema del seguro, si habría, o no había que pagarle, a los chicos, el trabajo, que tenían que realizar, bueno, eso a nosotros, el tema de, como le decimos nosotros, de las PP, a nosotros, en ese sentido, nos ayudó mucho, y, los chicos, que van, y hacen la pasantía, la mayoría, queda, en el lugar, que, que trabaja. Aparte, también, lo que nos ayuda, lo que nos ayuda mucho, que, en la parte de administración, la mayoría, de los docentes, que tenemos, son contadores, entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen que hacer, las prácticas, está todo cubierto, porque, o estudian, mejor dicho, van a hacer, las prácticas, a los estudios contables, o los mismos contadores, lo colocan, en las empresas, que ellos, les llevan, como decían antes, que les llevan los libros, y para nosotros, eso es fundamental, porque, ningún chico, se queda, sin hacer, las prácticas profesionalizantes, en la parte de electrónica, ahí ya nos costó, un poco más, por más que nosotros, estamos, sobre el cordón industrial, la mayoría, del mantenimiento, que se hacía, era todo eléctrico, con el paso del tiempo, se fue incorporando, la electrónica, vino a la, cerca de la ciudad, una empresa, que se dedica, al tema de balanzas, y bueno, ya ahí, tuvo más, colocación, para hacer las prácticas, a los chicos, que le tocan, la tecnicatura de electrónica, ahora, como estaba hablando Cecilia, a nosotros, en, en el término, de 20 días, cuando arrancó, la pandemia, tuvimos que salir, a improvisar, una plataforma, para que los chicos, digamos, estén conectados, y poder realizar, las distintas, actividades, en el tema, así en general, digamos, de primero, a sexto año, con, referente, a los chicos, de sexto año, que lo que se necesitaba, era el tema, de la práctica, y la práctica, ustedes saben, que en la escuela técnica, si no van al laboratorio, y no van al taller, la práctica, no se puede llevar adelante, pero, lo que se hizo, se trabajó, la mayor cantidad, de tiempo posible, a través, de simuladores, o de programas, tanto en la parte, de administración y gestión, como de electrónica, después, cuando se empezó, a hablar del tema, del retorno, a las aulas, ahí, los docentes, empezaron a trabajar, sobre proyectos, nosotros, lo que tenemos, de bueno, es que, por cada área, tenemos un, un referente, que, que el que se encarga, de llevar adelante, lo que sería, la parte pedagógica, de la tecnicatura, eso a nosotros, nos ayudó un montón, y aparte, imagínense ustedes, que es una escuela, de tres turnos, y simplemente, somos dos directivos, aunque a usted, le parezca, algo increíble, ¿no? Entonces, si nosotros, no tenemos la colaboración, del resto, del personal, es imposible, llevar adelante, la escuela, el tema, de la elección, de los referentes, se eligió, por votación, no es que nosotros, lo elegimos a dedo, se eligió, así, se votó, y bueno, y ellos, llevaron adelante, todo lo que es, en el tiempo, de pandemia, el tema, del aprendizaje, de estos chicos, con referido, a la, a la parte, de la formación, profesional, en lo que es, corte y confección, nosotros tenemos, corte y confección, moldería, y, alta costura, bueno, la, la profesora, también, hizo una, reducción, de, de contenidos, se trabajó, en forma, virtual, y, la mayoría, de las cosas, que se hacía, en el, taller de formación, profesional, eh, cada alumno, lo hacía, en su casa, eh, y, bueno, así fuimos, llevando adelante, todo esto, digamos, con mucho esfuerzo, porque, le vuelvo a decir, es una escuela, que, es muy chica, y, y nosotros, sin los, sin los aportes, de la, de la cooperadora, eh, no se puede hacer nada, y, eh, por ejemplo, quisimos armar, una plataforma, paga, para, para estar mejor conectados, y, bueno, no lo pudimos hacer, porque, eh, los costos no nos dan, para poder mantenerla, así que tratamos de perfeccionar, la que, la que se hizo, y, bueno, estamos haciendo, todas esas cosas, ahora, para, tratar de, de este, 20, 21, que va a ser algo, dual, por lo visto, algo presencial, y virtual, de tratar, de trabajar, de la mejor manera, posible, eso, ha sido un pantallazo, general, de lo que está pasando, acá, en nuestra institución, no sé, si quieren, preguntar, o, tienen alguna duda, Sergio, eh, ahora, la idea, que, bueno, puedan hacer sus preguntas, en el chat, las vamos, y después, las vamos a poner, a disposición, para que cada uno, de ustedes pueda responder, eh, muchas gracias, muy linda, la experiencia, que nos comentás, también, y, bueno, fue un año, muy especial, estamos compartiendo, el 2020, y, este, e iniciamos, pero, bueno, fue un año, de mucho aprendizaje, también, para todos, y desafíos, y, te digo, lo que nos ayudó, mucho, a nosotros, fue el tema, de que, como la escuela, tiene, la copa de leche, nosotros, ahí, eh, todos los meses, eh, la repartíamos, y eso, lo que nos ayudó, que cuando, la familia, se acercaba, a buscar, eh, la vianda, ahí, había, un intercambio, con aquellos alumnos, que no tenían conexión, o sea, nosotros, les preparábamos, los cuadernillos, en fotocopia, con las actividades, eh, y, se la entregábamos, cuando, iban a buscar la vianda, aparte, digamos, organizamos un sistema, porque, nosotros, no tenemos alumnos, únicamente, de nuestra ciudad, sino, nosotros, abarcamos, desde, Pavón, hasta Villa Gobernador Galvez, más o menos, para que ustedes tengan una idea, es una franja, más o menos, de 40 kilómetros, donde hay varios pueblos, y, bueno, nosotros, eh, vienen chicos de esa ciudad, entonces, también, armamos un dispositivo, de, de entrega de vianda, en esas ciudades, y esos pueblos, eh, que también se hacía lo mismo, que se hacía acá, o sea, se entregaba la copa de leche, y aquellos alumnos, que no tenían conectividad, se le entregaban, las actividades, y a la otra semana, cuando volvíamos, volvíamos a repartir, los chicos, no entregaban, las actividades, ya resueltas, y le volvíamos, a entregar, eh, las actividades nuevas, así estuvimos trabajando, durante todo el año. La verdad que, bueno, son experiencias, y desafíos, muy importantes, para cada una, de las instituciones, y cada uno, de sus protagonistas. Eh, vamos a, querés agregar algo más, si no, hablamos. Ya está, entonces, el tiempo es tirano. Le rumpo un poquito la comunicación, eh, por lo menos a mí me ha pasado recién, pero, bueno, le vamos a pedir al, al profesor Néstor Rivera, si puede compartir él con nosotros, eh, su experiencia, y bueno, aquello que ha, hasta el instituto, donde está, en este momento, eh, también es una, experiencia nueva, dentro, de muchas, de las instituciones, que estamos en. Eh, Néstor, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfecto, Susana. Bueno, bueno, entonces, te escuchamos ahora, este, eh, te escuchamos nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, eh, a la Universidad Pedagógica Nacional, a, a quienes la representan, Adrián Caneloto, Darío Pulfer, Irma Uriasco, a ustedes, compañeras que estén conociendo, como es tu caso, Susana, este, o el caso también, de, la compañera, se me pierde ahora el nombre, de acá, este, eh, bien, perfecto, eh, hablar del Instituto Tecnológico, Beltrán, nos remite, necesariamente, a, un periodo, reciente, de la historia, de la historia, de nuestro país, y particularmente, de la historia, de la educación, de nuestro país, que se inicia, en el año 2003, cuando asume la presidencia, de la nación, el, el querido doctor, Néstor Kirchner, y le acompaña, desde el Ministerio de Educación, de la nación, eh, Daniel Firmus, y en la provincia, de Buenos Aires, al frente, de la dirección, general, de Cultura y Educación, Mario Porto, es en ese contexto, de contextos históricos, en el que, se marca como prioridad, para, la educación en los próximos años, la formación técnico profesional, pensada para un país que se desarrolla, pensada para una comunidad, en donde, el trabajo, es un camino para el progreso, personal y social, recuperando, una larga tradición, que, comienza en 1946, con el primer gobierno, del general Perón, y que, más allá de las interrupciones, que se dieron, porque, así, se fue presentando la historia, no pudieron, no pudieron, terminar, con, una, riquísima, experiencia, de compromiso, que los docentes, y las docentes, de la educación técnico profesional, tanto en nivel medio, como en formación profesional, o en educación superior técnica, venían realizando. agreguemos, que al antecedente, del CONET, le sucede, el actual, Instituto Nacional, de Educación Tecnológica, y en el año 95, un hito, fundamental, en el año, perdón, 2005, un hito fundamental, como fue, la sanción, de la ley de educación, técnico profesional, inclusive, anticipándose, en un año, a la ley de educación, nacional. En ese contexto, es que la, Unión Obrera Metalúrgica, de la República Argentina, representante, de uno de los sectores, productivos, que más sufrió, las consecuencias, de las políticas neoliberales, y que entendió, desde el primer momento, la convocatoria, que hacían, los gobiernos, nacionales, y populares, de Néstor y Cristina, de que había, que apostar, fuertemente, al progreso, de la industria, y al desarrollo, de esa actividad, la Unión Obrera Metalúrgica, a través de, su red, de centros, educativos, que los tiene, en todo el país, y particularmente, en la provincia, de Buenos Aires, San Nicolás, muy cerca, Sergio, de donde estás vos, o en Campana, y, esta red, decide, gestionar, ante los distintos, ministerios, y dependencias, públicas, de cada una, de las jurisdicciones, la posibilidad, que en la provincia, de Buenos Aires, se concreta, de generar, proyectos, educativos, conveniados, compartidos, así es que, en el año, 2010, y 2011, se dan, los pasos, necesarios, para que, se convierta, el proyecto, Instituto Tecnológico, Beltrán, en un instituto, conveniado, entre la Unión Obrera Metalúrgica, la Fundación, BISAL, Desarrollo e Inclusión Social, para América Latina, y la Dirección General, de Cultura y Educación, por una resolución, firmada en ese momento, por Mario Porto, precisamente, se da origen, tanto al Instituto Superior, de Formación Técnica, como al Centro, de Formación Profesional, que ya preexistía, pero que ahora, se convierte, en un integrante más, de la red oficial. Esto para nosotros, es muy importante, porque, nosotros, si bien entendemos, que es bueno, que exista, educación privada, consideramos, que es, prioritario, el deber, y la obligación, del Estado, de asumir, su responsabilidad, de conducir, la educación, del país, de las provincias, de los municipios, y ofrecer, a toda la población, particularmente, a los sectores, que más lo necesitan, una educación de calidad, y además, gratuita. Y esto es lo que, perfila, nuestro, Instituto Tecnológico, Beltrán. Porque al ser, un instituto, conveniado, no somos, una institución privada. Aunque, tampoco, tenemos la figura, del instituto, puramente, estatal, sino que, en todo caso, se logra, la, virtuosidad, de una alianza, entre, Estado, y fuerzas, de la comunidad, como en este caso, la fuerza sindical, comprometida, desde siempre, con la educación, y la formación, no sólo de sus cuadros, sino también, en general, de la comunidad. hoy, el Instituto Tecnológico, Beltrán, ya con más de, diez años, de existencia, constituido, precisamente, por la resolución, que le da origen, como unidad integral, conformada, por, educación superior, técnica, formación, profesional, y área, de capacitación, laboral, lamentablemente, los, cuatro últimos años, del, neoliberalismo, en el país, no sólo, perjudicaron, a la educación, en general, y a la educación técnica, en particular, sino que, en relación, con el Instituto Beltrán, perdimos, la condición, de unidad integral, que, de todos modos, y si quieren, podemos decir, en una actitud, de sana rebeldía, el Instituto Tecnológico, Beltrán, sigue manteniendo, más allá, de, los trámites, que estamos realizando, a la espera, y no tenemos ninguna duda, de que, con, nuestros actuales, autoridades, en la provincia, y en la nación, esto va a ocurrir, volvamos a tener, por resolución oficial, la característica, de unidad integral. Sin embargo, en la práctica, funcionamos como tal. El rector institucional, ingeniero, doctor, Gustavo Agosti, los directores, de cada una, de las, áreas, que conforman, la unidad integral, Gabriela Flores, en educación superior técnica, con Alejandro Ser, como, su, vice, director, Martín, Balanzi, como, responsable, de la conducción, de la formación, profesional, y, algo que es fundamental, para una institución, de estas características, la existencia, de dos, cuerpos, de conducción, y decisión, y asesoramiento, también, como son, el Consejo Académico, Institucional, y el Consejo Asesor. En el Consejo Académico, Institucional, que preside el doctor Agosti, están, presentes, todos los miembros, de las distintas áreas, de la conducción, institucional. Algunos de los que ya nombré, más otras áreas, como, investigación y desarrollo, el área, de relaciones, con, las universidades, y la comunidad, en general. Y el Consejo Asesor, que está, también, bajo la presidencia, del doctor Agosti, a mí me toca hacer, la tarea, de la coordinación ejecutiva, secretario ejecutivo, y en él, están presentes, representantes, de un importante número, de universidades, nacionales, sobre todo, del CONURBANO, las universidades, nacionales, que han generado, la maravillosa experiencia, de que, primeras generaciones, de argentinos, y argentinas, estén estudiando, en la universidad, o ya hayan promovido, y obtenido, el título universitario, convirtiéndose, en los primeros miembros, de la familia, de poder acceder, gracias, a esta decisión, notable, de política educativa. Tenemos convenios con la universidad, por supuesto, de Avellaneda, con la universidad, de La Plata, con la universidad de Lanús, de Florencio Varela, de Lomas de Zamora, de Urlingham, la provincial de Ezeiza, donde además funciona, un anexo, del Instituto Beltrán, la universidad, de, de Metropolitana de Educación y Trabajo, la UMED, la UNIPE, la universidad, de, especializada, en, los proyectos, de formación, fundamentalmente, de los, cuadros docentes, y en definitiva, eh, otros ámbitos, como por ejemplo, la Unión Industrial, de Avellaneda, el IDEP, Instituto para el Desarrollo Económico de Buenos Aires, los representantes de las escuelas técnicas, de nivel medio, de nuestra región, y en fin, eh, todo aquel sector, que se pueda sumar, para que con su presencia activa, se haga posible, el enriquecimiento de la tarea, de esta institución. de esta institución. Hoy, si, tenemos que enumerar, la oferta, esta es muy amplia, porque a las, iniciales, tres carreras, de formación superior, Tecnicatura en Seguridad e Higiene, Tecnicatura en Diseño Industrial, Tecnicatura en Sistemas, hoy tenemos que agregar, la Escuela de Salud, y la Escuela de Negocios. La Escuela de Salud, que ofrece la Tecnicatura Superior, en la Enfermería, y también, especializaciones, en el área de la enfermería, para quienes ya, han obtenido, la Tecnicatura Superior. Luego, la Escuela de Negocios, que es el paso más reciente, que hemos dado, en la expansión de la institución, y que cuenta, a partir de este año, con dos ofertas, la carrera, de Administración Contable, y una carrera, específicamente orientada, a la Administración y Gestión de Pymes. Es interesante que, tanto en el caso de las escuelas de negocios, como en el caso de las de enfermería, hemos trabajado intensamente, desde el Consejo Asesor, con la Unión Industrial, y el IDEM, para la Escuela de Negocios, con las universidades, con la Fundación Favaloro, y con el Policlínico, que la Unión Agrínea Metalúrgica, tiene en Avellaneda, para el área de salud, de enfermería. Hoy, en total, alumnos cursantes, de Educación Superior Técnica, están superando, los 1.200. Ya hay más de 200, egresados. El año pasado, difícil, pero, que nosotros consideramos, positivo, y que podemos decir, con toda humildad, pero también, con fuerza, que no fue un año perdido, sino un año ganado, se recibieron, obtuvieron su certificación, prácticamente, un número, muy similar, a de cualquier otro año, de los anteriores. Lo mismo que, la posibilidad, de haber conservado, la participación, y pertenencia, a la institución, sin que, en esto, se note, que hayamos sufrido, más allá de lo habitual, el tema, de la deserción escolar. En formación profesional, la oferta es amplísima. Por un lado, hay cursos, que, nacen, del convenio, con la dirección, general, de cultura y educación. Y, por otro lado, hay una oferta, muy importante, de, formación sectorial, por un convenio, con el ministerio, de educación, de la nación. anualmente, entre unos y otros, formación profesional, y, sectoriales, transcurren, por, nuestras aulas, aproximadamente, 3.000 alumnos. Y, en estos años, los, egresados, que obtuvieron, su, certificado, tan valioso, para lo personal, y también, para la inserción laboral, superan, el número, de 30.000. Se preguntarán, cómo se hace todo esto, teniendo en cuenta, que, siempre, los recursos, son más limitados, que las necesidades, que van creciendo. La dirección, general, de cultura y educación, se hace cargo, de la planta, orgánica, funcional. Y, por lo tanto, los sueldos, y todo lo que ello significa, están a su cargo. La Unión Obrera Metalúrgica y BISAL, son responsables, del sostenimiento, de la institución, de su infraestructura, del equipamiento, de los laboratorios, de, todo lo que signifique, la facilitación, de la tarea, educativa, pedagógica, que, realiza, el Instituto Beltrán. Beltrán, está ubicado, en una Avellaneda. Avellaneda, además de ser conocido, por ser la cuna, de dos grandes, instituciones, del fútbol argentino, como son, Independiente, y Racing, y habría que agregar también, Arsenal, de Sarandí, Santelmo, Avellaneda está en un lugar, clave, porque es puerta de entrada, y de salida, del sur, de la ciudad capital, de los argentinos, pero, próxima, a distritos fuertes, muy importantes, y sobre todo, con una larga tradición, en el desarrollo industrial, que ha sufrido, con las políticas neoliberales, fuertemente, el problema del desempleo, y el problema del cierre, de fábricas, y de talleres, pero que está resurgiendo, que está recomponiéndose, y que nos está demandando, mayor oferta, educativa, el edificio, donde funcionamos, propio, de la UOM, hecho, especialmente, para el Instituto Beltrán, cuenta, con aproximadamente, seis mil, metros cuadrados, de superficie, son nueve, pisos, que tienen, todas las comodidades, que se requieren, para ese funcionamiento, yo fui subsecretario, de educación, de la provincia, de Buenos Aires, y desde esa condición, entre otras cosas, porque antes había sido, director de educación superior, en la provincia, pude visitar, muchísimas, unidades educativas, tanto de formación docente, como de, educación superior técnica, de formación profesional, y de educación técnica, de modo que, puedo decir, humildemente, que conozco, la realidad, en la que llevan adelante, la tarea, enorme, de hacer frente, sin, todos los recursos, necesarios, a pesar, de los inconvenientes, que la falta, muchas veces, de lo imprescindible, provoca, directivos, y docentes, de estas instituciones, genuinamente, se han ganado, el título, de ser, docentes, comprometidos, a fondo, con la educación, popular, en la provincia, de Buenos Aires, y en la República Argentina. Nosotros, tenemos esas ventajas, no las negamos, pero tampoco, nos consideramos, por ello, ni más arriba, ni más abajo, sino al contrario, en el mismo nivel, con la vocación, de abrir, de la institución, de ponerla, a disposición, de la comunidad, de hecho, nuestro radio de acción, no se limita, a Avellaneda, también, Lanús, Lomas de Zamora, también, Quilmes, Florencio Varela, también, Ezeiza, donde antes, mencioné, que tenemos, un anexo, con una oferta, que es la de, formación, en comunicación, multimedial, con la Universidad, Provincial, de Ezeiza, y, ese privilegio, que de alguna manera, significa, la asociación, entre el Estado, y una, organización, libre de la comunidad, en este caso, de carácter sindical, como es la Unión Obrera Metalúrgica, la tomamos, como una obligación, para nosotros, en cuanto a, tener una actitud, de apertura, y de, puesta, al servicio, de la comunidad. Un dato importante, nosotros, si bien, tenemos, una superficie, construida, significativa, a la que hay que agregar, que, el año pasado, la Unión Obrera Metalúrgica, adquirió, un terreno colindante, donde, cuando la situación económica, lo permita, se habrá de, duplicar, la capacidad instalada, más allá de eso, trabajamos, en, acuerdo, con, la dirección general, en varias escuelas técnicas, de nivel medio, en donde, los cursos de formación profesional, y los cursos, sectoriales, con el Ministerio de Trabajo, encuentran, ámbito propicio, pero, al mismo tiempo, esto nos permite, que, la educación técnica, de nivel medio, pueda tener, a su disposición, toda la tecnología, todos los, adelantos, que, nosotros tenemos, en nuestra, en nuestra, en nuestra sede. También funcionamos, en la Universidad, Nacional de, Lomas de Zamora, y, en la sede misma, de la, Unión Obrera Metalúrgica, seccional, Avellaneda. En definitiva, eh, yo no me quiero extender más, pero, me parece importante, por justicia, marcar, en qué circunstancia, histórica, se inicia, este proyecto, y, la actual situación, en la cual, vuelve a renacer, la esperanza, de poder construir, juntos, una educación, en este caso, técnica, media, formación profesional, y superior, para un país, en crecimiento, para un país, que, en desarrollar, su industria, y sus fuerzas productivas, puede ofrecer, trabajo, de calidad, y en condiciones, de igualdad, para todos, sus habitantes. En este sentido, el Instituto Tecnológico Beltrán, se siente, por un lado, muy agradecido, por la decisión política, sostenida, de la Unión Obrera Metalúrgica, de poner, a disposición, del proyecto educativo, todo lo necesario, y también, desde luego, el acuerdo, clave, con, la Dirección General, de Cultura y Educación, lo que hace posible, nuestra existencia, crecimiento, y apertura, de otras ofertas, hechas siempre, en acuerdo, con los distintos sectores, de la comunidad, que, integran, el Consejo Asesor. Este es un pantallazo, que también, no quiero, hacerlo más extenso, decirles que estamos, a disposición, de ustedes, para que nos visiten, nos conozcan, no solo lo puedan hacer, a través, de la página, que nosotros tenemos, y que se va actualizando, permanentemente, sino también, en nuestra sede, en Avellaneda, en un lugar, eh, paradisíaco, porque estamos, de espaldas, a los dos estadios, de fútbol, de los equipos, que antes mencioné, de hecho, desde algún sector, de, nuestro edificio, se puede observar, esta característica, tan particular, de dos estadios, de fútbol, pegados, uno al otro, separados, apenas, por una calle. bueno, también a esto, queremos, marcar como dato, porque nos sentimos, profundamente, eh, miembros, de la comunidad, de Avellaneda, y, una colaboración, constante, del municipio, de Avellaneda, con su, hasta hace unos meses, intendente municipal, Jorge Ferraresi, y el actual intendente, que lo reemplaza, y que, continúa, con esas mismas políticas. Bueno, estoy a disposición, después, de lo que ustedes puedan, considerar oportuno, para, ampliar. Muchas gracias, Irma, y, contigo, las compañeras, Susana, por habernos invitado. Un recorrido excelente, por el instituto, y, además, es importante, la mirada, también, de la provincia de Buenos Aires, ya que, bueno, tiene una participación importante, en la cantidad de instituciones, y, un recorrido, de esta tarde. Y, digo, que, es verdad, que, el relato, de, todo lo que se ha hecho, inclusive, cómo has acompañado, las distintas gestiones, que, por ahí, nos hemos cruzado, pero, bueno, yo no tenía canas, en ese momento, y, la verdad, que ha sido, una construcción, muy importante, la de la comunidad de Sintento. Lo demuestra, lo que vos, nos has compartido, cómo, se puede trabajar, y se pueden, realizar alianzas, con los distintos sectores, productivos, académicos, lineales, y eso, es un aporte, muy importante, para cada una, de estas instituciones, que vos, y, se ha referido. Vamos a compartir, algunas de las, preguntas, que han realizado, para que ustedes, puedan ampliar, también, hay una cantidad, de, de reconocimiento, a las, distintas exposiciones, que, en algunos casos, inclusive, han, aportado, a lo que ya, expusieron, algunos detalles, que, dejaron de lado, por ejemplo, en su momento, aportan, que, en la institución, Cecilia, ustedes colaboraron, mucho, con, la fabricación, de las mascarillas, en el periodo, de que se desarrolló, el año pasado, hizo referencia a eso, ¿no? Bueno, ahí quiero aclarar, que no es solamente, la escuela, no es esta escuela, sino que eso se dio, a nivel provincial, nosotros tuvimos, un pedido, de una senadora, departamental, de 350 máscaras, en plena pandemia, somos una escuela, que no cerró, nunca sus puertas, porque teníamos, las guardias, me acuerdo, de 9 a 11, yo vivo 45 kilómetros, de la escuela, estuve solamente, dos semanas, sin asistir, el resto, estuve, ¿por qué? Porque tenemos, justamente, el servicio de comedores, que no es copa de leche, es comedores, entonces, diariamente, se tenían que hacer las viandas, se tenían que entregar, y eso también, implicó, ponernos, o saber, cuáles eran los chicos, que estaban en alto riesgo, y también, armar un dispositivo, para que ellos puedan, seguir avanzando, así, muy parecido, a lo que decía, nuestro compañero, de Santa Fe, ¿no? Algo muy parecido, nada más que era diario, porque justamente, las llevan retirando, a diario, entonces, eso se me había, no me pareció, pertinente, porque, es una cuestión, como yo ya te decía, naturalizamos algunas cuestiones, que realmente, a nosotros nos parecen que, son naturales, que, 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 que no, no, no tienen una trascendencia, realmente, te lo digo así, a nivel provincial, hubo mucha gente, que trabajó, en un montón de cuestiones, y a nosotros nos tocaron hacer, 350 máscaras, en un primer momento, y después otras 25, pero, en realidad, es una de las funciones, que tienen que tener un resto latente, ¿no? No, no me pareció, algo, excepcional, tal vez, para el resto, sí, pero, para nosotros, no, o sea, nosotros nos vinculamos, de esta manera, ¿no? Si hay alguien, que, por ejemplo, el hospital necesita, los pies, para los, para, el suero, bueno, van, se acercan, nos proveen, del material, y lo hacemos, o sea, no es una práctica, que sea, una práctica, excepcional, ¿no? No, 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 la verdad que, no lo, no lo mencioné, porque no me pareció, algo, vuelvo a repetir, uno, naturaliza ciertas cuestiones, que capaz que, que, que no son tan, tan naturales, ¿no? Para el resto, ¿eh? Es simplemente esto, pero sí, es verdad, es verdad, fue en la escuela, que no, junto con la técnica, cinco de Aranguren, que está en el mismo departamento, estuvimos siempre de guardia, o sea, no estaba cerrada, a eso me refiero, nunca. Bueno, también en otro reconocimiento, acá plantean, esta naturalidad de ustedes, en cosas que se realizan, en las escuelas técnicas, en las escuelas agropecuarias, y, este, y se toma, y se toma, ya, vamos a decir, sin ningún tipo, como expresan, en este caso, sin, no, es un acto más, dentro de la función pedagógica, que, digamos, y en estos momentos, en especial, no hay que ignorarlo, ¿no? son aspectos que hacen a ciertas características de estas escuelas, ¿no? Están muy en contacto con el aspecto cercano al desarrollo local, y al reconocimiento, que es un aporte a ese desarrollo. ¿Por otro lado? Sí, Cecilia. Perdón, que te interrumpa, lo que pasa es que, está muy naturalizado, todo lo que están, lo que nosotros llamamos, técnicamente, competencias blandas, o sea, ser solidario, trabajo colaborativo, disciplinado, disciplinado, yo cuando le digo a los estudiantes, disciplinado, no que sean soldados, y que sean momias dentro del aula, que sean disciplinados en el manejo de los tiempos, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, se naturalizan muchas cuestiones, que son competencias blandas, que nosotros ya los tenemos súper incorporados, de hecho, también se incorporan los acuerdos escolares de convivencia, y que realmente no hacemos mención por ahí, porque es natural, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. Me acuerdo. De acá, María Lela nos, hace esta reflexión, y nos dice, ¿cómo serían las propuestas que tendríamos que tener en cuenta los profesionales docentes frente a un aula en la escuela técnica? vamos a pedir a Cecilia, a Sergio, si nos pueden dar su aporte, y, digamos, bueno, pensando en esto, ¿no? Porque hoy por hoy los docentes tienen una serie de desafíos más allá, digamos, de los propios que hacen a sus disciplinas, sus espacios curriculares. Las realidades son muy distintas, posiblemente a cuando estudiamos a todo esto, y son distintas a ese momento, y son distintas año a año, espacio a espacio, y los contextos que condicionan a veces también en esto, ¿no? Por eso, bueno, ¿cuáles son aquellos que se tienen que tener en cuenta para ser los docentes hoy, para formarse, más allá de lo disciplinar, más allá de los enriquecimientos que pueden tener desde su aporte profesional, ¿no? Y junto a esto, también les comento que acá hacen una mención cómo, digamos, dentro de esto se ha rescatado también en las formaciones por competencia, ¿no? Que esto también está muy ligado a la pregunta de los estudios. Es que hoy se ha rescatado y les comento además mientras ustedes y bueno, se elaboran es muy rico la participación que encontramos hoy y les agradecemos y es muy federal esta participación porque tenemos que está participando La Rioja desde Machilasta, desde La Capital, desde La Pampa, Santa Rosa, muchas gracias por estar ahí. Buenos Aires tenemos varios participantes, docentes que están, bueno, haciendo estos comentarios y nos están acompañando. Neuquén participa también. La verdad que nos encontramos muy satisfechos con esta participación tan general. Entre Ríos, desde Concepción del Uruguay nos está acompañando también. Bueno, les agradecemos desde ya y todo lo que ustedes quieran aportar como lo están haciendo y quieran preguntar o quieran sumar a lo que estoy diciendo lo vamos rescatando en el chat. También comparten desde acá desde la ciudad de Roqueza Espeña, Chaco, que no lo había visto en el recorrido, también está participando desde la institución y tiene muchos años en la educación técnica y en la formación profesional. Cecilia, Sergio, ¿nos están escuchando? Yo creo, voy a empezar, yo creo que lo más importante a tener en cuenta es el perfil profesional con el cual estamos trabajando, ¿no? ¿Qué pretendemos de nuestros egresados? Creo que eso es lo fundamental. De eso descansa todo lo demás. Uno tiene que conocer cuando entra a una escuela técnica cuál es el perfil que se pretende de esa tecnicatura y eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar en algo que nosotros no conocemos cuál es el horizonte. Entonces, si nosotros tenemos clarito cuál es el perfil que se pretende en cualquier institución, de cualquier tecnicatura, creo que eso es lo más importante y eso va llevando a la especialización que uno quiera o a la visión que se tiene, ¿no? De lo que se pretende. No sé si contesto lo que nos preguntaban, pero creo que lo más importante es eso. No somos un tipo de modalidad ni mejor ni peor que otra, somos distintas con algunas particularidades que por ahí en otras escuelas no se tienen, pero creo que lo más importante es pedir, o nos tienen que dar cuando entramos a cualquier escuela técnica, el perfil de regresado porque en base a eso se va armando todo lo demás, más allá de las titulaciones que uno pueda llegar a tener cuando accede a las horas o a los cargos, más allá de eso yo creo que la adaptabilidad que uno tiene que tener como docente, y cuando estoy hablando de docente no estoy hablando solamente de profesores, porque hay técnicos de base que son excelentes docentes que nada del profesorado, pero es saber qué es lo que estamos formando, pero esto no sirve solamente para las escuelas técnicas, sino para todo lo demás, pero me refiero, están puntualmente en escuelas técnicas creo que lo que más ayuda y lo estoy hablando de la experiencia, es saber cuál es el perfil que se pretende del regresado, en base a eso todo lo demás vuelvo a repetir, se decanta y uno va trabajando de acuerdo a lo que se les va pidiendo, creo que es una de las modalidades donde exige más profesionalización docente, porque las matrices por ahí que tenemos de formación en el profesorado no nos sirven demasiado, para algunas cuestiones, no estoy generalizando, estoy diciendo desde la experiencia y desde el punto de vista de la gestión, es importante tener en cuenta el perfil del regresado de cada una de las tecnicaturas porque hay muchísimas en el país y cada perfil se adapta al contexto, entonces hay que pedir el perfil y hay que ver qué es lo que se pretende y cuál es la visión de la escuela, eso es lo único que puedo aportar, nada más. se escucha porque bueno se puede subir un poquitito y ahí Irma levantó, ah no, perdón, saludaste Irma, no, perdón, creí que había levantado la mano. No, sí, a mí se me corta un poquitito, si me sufre, pongo avisarme, por favor. Cecilia, acá, por un lado, bueno, comparte muchísimo desde la Rioja lo importante que es conocer el perfil del egresado y lo compartimos, es cierto, conocer las capacidades que hacen a ese perfil del técnico, del técnico conforme a la especialidad que está cursando, es importante que lo tengan muy presente desde el inicio todos los docentes, más allá, digamos, de su formación en la escuela técnica las capacidades que hacen al perfil técnico profesional del egresado marca muchísimo los aspectos curriculares, el apoyo pedagógico que se pueda realizar. Eso allana muchísimo el camino, porque, bueno, es lo primero que se tiene que tener claro, a quiénes estamos formando, para qué capacidades, cuál es el perfil que está homologado para qué el mismo agropecuario pueda acertarse, insertarse al sector laboral. Por otro lado, Néstor y Sergio querían hacer aportes. Néstor y Sergio quieren hacer aportes. gracias, sin más. Creo que hay alguien que sin querer está compartiendo pantalla. Y si podés anularles esa, o sea, dejarlos seteados si nadie va a compartir, anulo eso. Anulalo, anulalo. Gracias. De nada. Le damos la palabra a Néstor o a Sergio o a Susana que querían hacer un aporte. Sí, no sé si nos está escuchando. Sergio, nos escuchás. ¿Querías realizar tu aporte? Lo escuchamos. No se te escucha. Abrí el micrófono. Estoy tratando de desactivar su silencio, pero no se puede. Lo tiene que hacer él. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Yo coincido con... ¿A mí también se me escucha? Sí. Bien, bien. Bien, Sergio. Yo coincido con Cecilia. Pero a nosotros lo que nos ayuda mucho es que cuando hacemos la práctica profesionalizante en las distintas empresas, así lo que a nosotros nos ayuda mucho es actualizar los contenidos. ¿Sí? que le tenemos que dar a los chicos para mejorar esa capacitación. Porque, por ejemplo, si nosotros agarramos la currícula de electrónica, por ejemplo, si nosotros tenemos que seguir lo que dice el ministerio, los chicos no aprenden pantalla. ¿Sí? Y si todos los artefactos electrónicos se manejan por pantalla, el teléfono, la tablet, y bueno, y hay un montón de cosas que cuando nosotros visitamos a las empresas, los profesores que van, observan lo que hay, lo que ofrecen las empresas, y lo que se trata es, eso es volcarlo dentro de la escuela. Porque hay veces, vamos a ser realistas, hay veces que no se siguen al pie de la letra los contenidos que te piden el ministerio, porque vos sabés que hay algunos que son obsoletos. Entonces, ¿vos qué vas haciendo? Te va armando tus propios contenidos que vos sabés que al chico a enseñarle eso, le va a ser de gran aporte para después cuando termine y se reciba para poder entrar a trabajar. Ahora, referido al otro, a lo mejor no sé si será lo correcto, pero yo ahora en este momento a nosotros lo que nos está más importando adentro del taller es la parte de seguridad. porque nosotros no tenemos que poner en la cabeza que la escuela no va a ser más como era en el 2020. Entonces, nosotros en todas las escuelas lo que se está tratando es priorizar el tema de seguridad, de ver cómo se puede dar la parte práctica, pero con seguridad. Y digamos, estamos teniendo muchos problemas en eso porque al haber tanta presión de la sociedad de que se vuelva, de que se vuelva, de que se vuelva, todas las escuelas no están en las mismas condiciones y todas las escuelas no tienen el poder económico para, perdón por repetir, pero para ponerla en condiciones para recibir a esos alumnos. ¿Sí? Por eso yo hago mucho hincapié en la parte de seguridad, porque no era como antes que vos las herramientas o las máquinas las podías compartir y a lo mejor podías poner a trabajar dos chicos en la misma máquina. Ahora, eso no, digamos, es casi, no es que es casi, es imposible poder hacerlo. ¿No? Bueno, ese es mi pequeño mi pequeño aporte. Gracias, Sergio. Néstor, te escuchamos. Yo quería agregar, porque creo que no lo mencioné, es que para los alumnos las ofertas educativas son totalmente gratuitas. estamos convencidos además del valor de la gratuidad de la enseñanza, porque ciertamente al ser un derecho humano fundamental y básico, nosotros no podemos estar de acuerdo con el lucro a través de la educación. respetemos por supuesto a quienes lo hacen, pero defendemos fuertemente esa gratuidad. Lo que permite por otro lado que la población de alumnos de todas las edades que se inscriben en nuestros cursos recientemente egresados de la escuela media técnica fundamentalmente, pero también personas que ya llevan años de experiencia en el mundo laboral y no pudieron seguir estudiando en su momento o vienen en búsqueda de capacitación para la actualización, hace que nuestra población estudiantil sea una población sumamente amplia en cuanto a su condición, sus orígenes, pero si hay algo que los caracteriza y a nosotros esto nos da mucha fuerza, es el compromiso que tienen con su proceso de formación y cómo lo agradecen a los docentes y a la institución que les permite llevar adelante esos objetivos. En el perfil de nuestros alumnos nos importa por supuesto la formación técnico profesional, desde luego que queremos técnicos superiores con capacidad y con conocimientos actualizados para poder responder a las exigencias del mundo productivo de hoy y de mañana, pero además y fundamentalmente nos interesa la formación integral, la formación de la persona y del ciudadano. Tal es así que para nosotros todos los proyectos que se llevan adelante se hacen a partir de una opción comunitaria donde el trabajo en equipo, en colaboración, en cooperación es fundamental y esto ocurre con los alumnos y ocurre también con los docentes. A los docentes les tenemos que reconocer un nivel de compromiso sumamente importante, teniendo en cuenta por otro lado que su condición laboral es la de cualquier otro docente del sistema educativo público en la provincia de Buenos Aires y en ese sentido la respuesta de integración y compromiso es muy grande y creo que tiene que ver con la insistencia pero a partir del ejemplo de quienes están al frente de la institución de sentir que ella nos pertenece. Ahora cuando iniciemos el curso de formación de técnicos para la gestión de pymes nos hemos propuesto fuertemente que la formación además de los aspectos técnicos prime el sentido de lo comunitario y de la generación de emprendimientos por ponerle una palabra que mucho no nos gusta pero que viene al caso pero pensados para no solo el beneficio personal de quien lo realiza sino el beneficio comunitario y de los trabajadores que se vayan sumando estamos en ese sentido convencidos que tenemos una muy importante posibilidad los egresados y con esto termino de las tecnicaturas nuestras tienen porque hemos logrado acuerdos con las universidades la posibilidad de enriquecer su formación después de obtener el título de técnico superior en los ciclos complementarios para acceder a la licenciatura al grado universitario de licenciados hoy tenemos licenciatura en seguridad y higiene con la universidad de Avellaneda tenemos licenciatura en diseño industrial también con la misma universidad estamos poniendo en marcha con la universidad tecnológica nacional seccional Avellaneda la licenciatura en sistemas y seguimos trabajando en este sentido con distintas universidades que están dispuestas a facilitar que nuestros egresados puedan continuar su formación y capacitación muchas gracias muchas gracias la verdad que bueno a tres participantes les agradecemos muchísimo las experiencias que han compartido nos amplía mucho conocer cada una de sus universidades vamos a continuar no sé si alguien de ustedes quiere agregar algo más igual tenemos un ratito quiero además agradecer también la participación de los compañeros de Córdoba que no mencioné anteriormente y bueno le vamos a pedir a Irma que ella ha ido reflexionando algunos temas también en el chat que va a continuar con nosotros Irma bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestros panelistas y todos los comentarios que fuimos escuchando levantando en el en el chat primero disculpo al profesor Mario Porto que iba a estar con nosotros pero cuando planteamos estas fechas tuvo cambios de agenda tuvo cambios de agenda y hoy está en Pilar vieron que está justamente con con Trota inaugurando las unidades móviles vieron que justamente están Mario Porto en este momento está coordinando en provincia de Buenos Aires todo un trabajo territorial muy importante con un programa de educación y trabajo con lo cual presento sus disculpas ya lo tendremos en algún otro momento levanto hay un tema antes de tratar de hacer un redondeo de de estas de estos temas que fueron que fueron planteando hay uno de los temas que marcaron en el chat que sin duda es uno de los desafíos que tenemos desde el nivel macro o sea nosotros hoy acá intentamos construir interpelar a la formación desde la realidad micro que pasa desde cada nivel institucional pero hay un correlato y un y un tema que tiene que ver con el marco regulatorio que imprime modelos institucionales totalmente diferentes como es el que vimos en la unidad integral que nos presentaba Néstor a las ofertas tradicionales que de hecho también cuando empezamos a trabajar con Cecilia una de las cuestiones que veíamos y que le sugería era empezar a trabajar en esta línea de unidad integral a pesar de que no exista el marco regulatorio en la provincia hay un antecedente que es el marco de la provincia de Buenos Aires por supuesto pero por digamos como dirían los los de recursos humanos win-win o sea el ganar-ganar que significa tener esta interlocución entre las diferentes instancias de ofertas no necesariamente en un mismo espacio físico sino instalar e institucionalizar estos acuerdos que muchas veces pueden quedar en un circuito informal que los vemos que se acuerda con el centro de FP que se acuerda con el terciario etcétera sino institucionalizarlos entonces retomo el tema de uno de los desafíos que marcaron que es el tema de la actualización de los programas pero los programas se actualizan en función de los perfiles profesionales en eso a partir de la ley y en un trabajo importante de del INET en volver a tener título nacional recuerden los que son como más recientes no lo tendrán pero tuvimos un importante quiebre cuando dejamos de tener títulos nacionales post 90 etcétera y recuerden entonces que la ley de ETP de alguna manera te tuvo que reparar y levantar todo este caos aparece la estructura o el dispositivo mejor dicho la herramienta de los perfiles profesionales esos perfiles se trabajan en foros o consejos y ahí aparece un tema con el ministerio de trabajo porque el ministerio de trabajo el nacional convoca foros sectoriales en algún momento haciendo alguno de los de los trabajos de investigación y hablando con los actores sociales decían muy bien los desarrollos de ambos ministerios pero que se pongan de acuerdo porque vamos a los foros o vamos a los sectores si decimos lo mismo a los consejos entonces hay una necesidad de tener lo que se llama catálogo único de títulos podemos decirle como dicen los brasileños o cualificaciones profesionales que tienen que ver con estos perfiles que ahora tiene desarrollado el INET y también tiene desarrollado normas el ministerio de trabajo a nivel nacional ahí hay un primer desafío desde el nivel macro porque esto me pasó directamente entrevistando al director del CENAI San Pablo Nacional o sea un empresario del CENAI es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil manejado por los empresarios o sea que no estoy hablando de un funcionario público sino que semejante representante del nivel más alto de la industria de San Pablo cuando le pregunto cómo es el proceso de diseño de las ofertas me responde claramente lo que no está en el catálogo no lo podemos dar no tenemos qué hacemos cuando vemos que hay perfiles que van surgiendo que no están en el catálogo tienen un mecanismo que es el de levantamiento de de estas demandas mediante una serie de dispositivos de investigaciones que anticipan estos perfiles y van a ingresar al catálogo pero la necesidad de tener una unidad de información integrada visible y transparente para todos no solamente para los que estamos en el circuito de formación sino para los usuarios cuando hay una persona que quiere o un joven que quiere acceder a cierto perfil tiene que saber dónde se puede formar etcétera más pensado desde la trayectoria del sujeto y no desde las ofertas estos son uno de los uno de los ejes del cambio copernicano que se imprimen en las agendas de la región cuando empezamos a trabajar con el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida aprendizaje a lo largo de toda la vida implica pensar en otros dispositivos desde el nivel macro pero ven cómo impactan en el nivel micro porque lo que nos decía Sergio no tenemos contenidos de pantallas es imposible imposible desarrollar una materia en ese contexto pero si tuvieras el perfil actualizado ya no lo tendrías que estar trabajándolo vos con los docentes etcétera etcétera sino que adherirías podrías tener un contacto digamos con esta unidad que tiene que ir actualizando los perfiles como para retroalimentarla por ejemplo hay perfiles como los de electrónica que en la Unión Europea tienen un año solo de validez antes tenían dos años y ya se dieron cuenta que con dos años no pueden sostener un mismo programa me explico o sea acá hay un diálogo macro micro un diálogo macro micro desde el nivel macro se necesita construir estos acuerdos muchos países de la región en este momento Sinterforoite si miran en la página Sinterforoite y la van a encontrar acaba de hacer una una síntesis o sea una un levantamiento digamos nosotros hablamos mucho en gerundio los argentinos ustedes no pero cuando hablo con otra gente les suena como mal pero una sistematización de los avances en este sentido en la región en esto de los catálogos que llevan a lo que OIT viene impulsando hace mucho tiempo que son los marcos nacionales de cualificaciones o sea una unidad de información donde estén todos los niveles de la estructura ocupacional los invito a que lo miren esa es una de las tendencias con respecto a la ordenación de la oferta me explico que por supuesto invaden interpelan al nivel micro pero ahora centrándonos en el nivel micro nuestro criterio de invitación nuestro criterio de invitación fue con las escuelas o con los institutos o con los centros que estamos trabajando ese fue nuestro criterio no fue que hicimos ninguna selección de diferentes maneras con Sergio con Néstor con Cecilia venimos con un diálogo que el año pasado cambió y pasó a ser totalmente virtual por eso nos interesó tener tres tipologías diferentes de ofertas en educación técnico profesional el concepto de unidad integral sabés Néstor que en el cuando fue el congreso de almirante Brown el año pasado para la semana de la educación técnica o sea noviembre del año pasado están colgados en internet de hecho nosotros una parte de esos videos los vamos a usar para las acciones formativas dentro de las materias bueno lo tenés a a colombeck el director ejecutivo del inet hablando de las unidades integrales en eso o sea el tema está en agenda federal el impulsar este esta tipología y volvemos a decir se produce una sinergia entre los diferentes niveles y lo que facilita es la construcción de trayectorias para los sujetos porque pueden circular por los diferentes niveles sin tener que hacer un pivot como a nivel individual que sabemos que muchas veces no lo hacen eso hace que desde el nivel central desde el nivel macro colaboremos apoyemos una tipología de instituciones en el nivel micro que dialoga con este concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida y facilita la construcción de trayectorias estemos atentos porque hay una en provincia de buenos aires sí desde ya pero ya te digo lo estoy mencionando al director del inet con lo cual ahí aparece exacto un tema de ingreso en la agenda esto implica mirar al nivel institucional con diferentes dimensiones hablando como tratando de levantar lo que fueron diciendo hubo muchas referencias con respecto a lo que sería una dimensión científico-tecnológica de lectura del entorno de trabajo con la comunidad que esa va teniendo diferentes desarrollos como marcaban ante la pandemia nos tuvimos que poner a hacer máscaras y lo tenemos natural porque eso es algo que hacemos tenemos un diálogo con la comunidad y tenemos una lectura del entorno etcétera marcaba con respecto a cómo empezamos a trabajar el tema de emprendimiento y ahí nosotros tenemos un desarrollo nosotros no hablamos de emprendimientos productivos sino de fomento de la cultura emprendedora que tenía que ver con actividades con competencias proactivas para los sujetos que no necesariamente puedan terminar en un emprendimiento productivo puede ser un emprendimiento cultural deportivo social pero en esa arena el sujeto interactúa con un objeto nuevo de conocimiento y puede construir nuevas competencias la competencia de cultura emprendedora nos enseñaron un powerpoint cómo pasa con cualquiera de las competencias blandas tan valoradas en este momento sobre todo para la inserción de los jóvenes otra gran dimensión que ustedes hablaron es la que tiene que ver con la didáctica y ahí apareció también en el chat lo mismo el tema de competencias el tema de cómo se evalúa cómo se trabaja con los docentes todo en este paquete en esta gran dimensión entra todos los desarrollos que tuvieron que hacer con las prácticas profesionalizantes este impacto cuando nosotros decimos que la pandemia lo que hizo fue y acá mi pasado de química me traiciona y digo catalizador catalizador ¿por qué? porque aceleró todos los procesos que se venían visualizando y ahí engancho con lo que decía Sergio de una dimensión que hasta ahora no estaba tan presente que podemos decir una dimensión social o una dimensión de inclusión socioeducativa porque Sergio utiliza un recurso como la la merienda la copa de leche o como decía Cecilia para ellos el almuerzo para identificar para identificar a todos los chicos que cayeron de la conexión y ahí aparece otro de los temas de agenda a nivel nacional que es internet como servicio público esto esto ya es un tema que tendría que haber estado desde el inicio no podemos estar pensando que en una lo vimos por ahí en escuelas secundarias no se vio tanto o en terciarias pero en las primarias en una casa que tenías un dispositivo con datos para que sostener la escuelidad primaria de dos chicos una de secundaria el trabajo de la madre el trabajo del padre bueno bueno internet tiene que ser un servicio público y regulado porque si algo pasa con efecto de la pandemia es que hay cosas que no van a volver a la normalidad anterior sino que estamos construyendo una nueva normalidad que va a dialogar con diferentes recursos lo vemos en las empresas las empresas un ejemplo muy porteño el mío pero el centro de Buenos Aires se vació toda la cantidad de oficinas pequeñas que había de hecho hasta las grandes empresas se están achicando tiempo argentino va a tener la mitad de espacio en metros cuadrados del que tenía cambia toda una lógica de trabajo de producción que va a impactar necesariamente en la formación no solo como nueva organización del trabajo sino también para nuestro trabajo docente y por último entonces esta esta cuestión de pensar en dispositivos para la inclusión ya no es solo un tema de jóvenes y adultos porque recuerdan que nosotros tenemos casi en paralelo en nuestro país una oferta para educación de jóvenes y adultos que hasta hace poco tenía una matrícula altísima no sé exactamente ahora cómo estará pero me refiero que el tema de sostener la inclusión y sostener la continuidad pedagógica pasa a ser uno de los temas de desafíos centrales que no los teníamos hasta antes de la pandemia por eso digo que se aceleran todas estas cuestiones que veníamos hablando de cómo trabajo con el entorno cómo actualizo cómo mejoro la oferta cómo hago que mis docentes estén actualizados etcétera se agudiza aún más con pandemia por eso vamos a intentar seguir este diálogo con ustedes los vamos a invitar a tener diálogos con nuestros docentes en formación ya los estamos anticipando esta invitación porque si hay algo que tiene que caracterizar nuestra formación es el concepto de aprendizaje situado que tenga contacto con la realidad no que dejar estos andaribeles de decir hay una cantidad de cuestiones que circulan en la formación en la capacitación pero cuando uno va a terreno hace lo que puede ese gap esa brecha tenemos que trabajarla en la formación y este es el gran desafío que estamos encarando desde la UNIPE así que bueno vuelvo a agradecer a todos y todas su tiempo y Susi te paso la palabra no sé si no miré ahora el chat pero si hay algo más para que le pases a ellos como vos quieras muchas gracias nuevamente se escucha bárbaro bueno gracias Irma la verdad que refleja mucho lo que se va retomando en cada una de de las de los espacios que va a tener la licenciatura no esto de poder eh evidenciar en en las realidades concretas que están cada uno llevando adelante y y en esto también bueno hay algunas participaciones que tiene que ver también con aspectos locales y realidades locales eh ojalá pudiéramos bueno reflejar todas eh tomamos algunas que volvemos a agradecerle pero bueno acá Jujuy nos hace una reflexión con respecto con respecto a sus eh sus entornos que tienen que estar muy vinculados al sector forestal bueno son muchos los sectores que están eh representados en cada una de las escuelas que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país y cada uno de esos sectores tienen eh bueno ciertas características o eh aquellas que hacen que eh la modalidad tenga que contemplar ese sector en particular y el acercamiento de las prácticas profesionales ante esto es muy muy importante para la salida laboral de los todos eh vamos eh digamos hay bueno la mayoría son felicitaciones y elogios así que si podemos nos acercamos eh dejan los saludos muchos de ellos eh no veo eh otras cuestiones eh las has retomado todas eh coincido totalmente la educación debe ser integral el egresado tiene que saber saber hacer saber ser eh estos elementos que bueno eh hacen a la negociación propia de la educación técnico de la educación cuando hablamos eh eh lo abarcativo que es esa formación de nivel superior de nivel secundario de formación profesional tan este eh repartido en nuestro país eh por mi parte creo que bueno y por poderles agradecer a todos que han participado eh un un especial a Sergio a Cecilia a Néstor y bueno va a haber invitaciones porque el conversatorio este es un único y los comentarios así simplemente una cosa que si me había olvidado eh que lo dejo como pregunta levantando lo que marcaba Sergio que quiere decir hoy escuela segura porque nosotros hablábamos mucho de las escuelas seguras pero hablábamos de condiciones de accesibilidad condiciones de higiene etc ahora hoy que quiere decir una escuela segura y qué impacto tiene en cada layout de de los laboratorios de los talleres etc que no es un tema menor y que tiene impacto presupuestario de infraestructura etc así que bueno esto que me lo había notado y se me quedó simplemente eh vuelvo a agradecer a todos y todas volvemos a agradecer en nombre de UNIPE a nuestros panelistas a todos los participantes que nos estuvieron acompañando no solo hoy sino toda la semana y los invitamos a una última actividad hoy a la noche a las 20 horas la conferencia de cierre a cargo de Pedro Daniel Weinberg mil gracias a todos muchas gracias hasta pronto